Estoy destrozada, no puedo creer Lo que ha pasado, lo que hemos perdido Marceline se fue, una chica tan fuerte Inocente como tantas otras Es difícil hablar, pero tengo que hacerlo Tenemos que luchar, salir adelante No dejar que el miedo, no es para lo ser Solo quiero justicia, para Marceline Justicia para Marceline, para las criaturas Para todos los inocentes que hemos perdido aquí En el mundo de hoy En el mundo de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!